Porque ahora resulta que la gente me conoce en la calle y yo no sabía cómo reaccionar a eso. Lo que hemos hecho todos estos años, la humanidad, es seguirle poniendo más y más reglas al amor. Yo creía que me iba a casar con Justin Bivet. Benchorts y los titanes de la industria. Hola, yo soy Héctor de la Hoya Benchorts y esto es Titanes de la Industria. Hoy vamos a platicar con una señorona de la internet. Cuando yo la conocí, yo estaba vestido de J Balvin. Y algo ebrio, tengo que decirlo. Daniela es una de esas personas con las cuales siento así como una conexión muy rápida. Y me siento en confianza muy rápido. Y también esto es porque siento y espero que es mutuo. Es el mismo tipo de conexión que siento con Avile y con Claudia. Que es como, güey, estoy en un lugar seguro. Y creo que en este capítulo hablamos mucho sobre los lugares seguros. Lo cual me lleva a platicar de la isla Benchortiana. Porque es como, es este lugar en el que te sientes como en una pijamada, güey. No importa qué traes puesto, no importa cómo te sientas. Hay un grupo de personas que te hacen sentir bienvenido. Y justo en el grupo que tenemos de la isla Benchortiana, hay gente que ha encontrado el amor ahí. Porque no sé si sepan, pero los habitantes se dicen entre ellos vecinos. A mí me dicen el Prezi. Y también crearon secciones como grupos de mi rancho. O también crearon otra sección que se llama la hora Benchortinder. Y neta, entre los vecinos de la isla Benchortiana, pues ahí... Ya llevamos como 10 bodas. Estaba viendo el otro día que llevamos como 10 bodas entre Benchortianos. Eso está cañón. Es mucho. Pero también cuando hay gente que ha tenido crisis. Cuando ha necesitado ayuda psicológica. He visto cómo se ayudan entre todos. Y esa es la importancia de una comunidad. Y estoy muy agradecido con todos los habitantes de la isla. Porque neta, amo que se ayuden entre ustedes. Que se apoyen entre ustedes. Que se hagan preguntas. Que se echen porras. He visto gente que ha pasado por situaciones muy difíciles. O que se sienten muy solos. Y ahí está la isla Benchortiana para apoyarlos. Y amo ser parte de esto. Y además que está cañón tener el apoyo de ustedes también. O sea, genuinamente me pone la piel chinita. Cuando veo que alguien me manda un mensaje de... Héctor, estoy feliz porque estás cumpliendo tus sueños o tus metas. Y yo de que... Guau, que hay gente que me está echando porras. Porque se siente bonito. Y está chingón ser parte de una comunidad así. Y justo ese sentimiento es algo que comentamos ahí. Daniela y yo. Que es algo que sentimos cuando vemos videos de otras personas. Y es algo que queremos transmitir cuando hacemos nuestros videos. ¿Cómo estoy yo? Me acabo de echar una concha de matcha. Hacía mucho que no probaba una. O creo que nunca había probado una. Pero estuvo de lichonga. Y ahorita acaba de llover. Cañón. Pero así fuerte, fuerte. Se vino una ventiscona. Y yo... ¡Rápido! Corrí. Me puse al lado de la ventana. Me serví un café. Y mordí mi concha mientras veía la lluvia. Y fue hermoso. Para los que no sepan. Tengo un nuevo canal que se llama Ventures Go. Este lo acabo de empezar. Decidí empezar de cero. Y he estado saliendo a la calle, güey. O sea, he trabajado en una panadería. He vendido juguetes en el mercado. He hecho tortas. Mi hermano me ayudó a hacer tortas y las salí a vender. He tratado de... He tenido todo tipo de trabajos. Y todo esto es porque estoy juntando dinero para abrir un restaurante con un peso. Ahorita vamos como en el día 20. Tengo 60 días para juntar suficiente dinero para abrir un restaurante. Lo chido de este restaurante es que por cada platillo que se venda vamos a ayudar a perritos de la calle. O sea, se va a donar un porcentaje de cada platillo para ayudar a perritos de la calle. Así que espero que puedas ir a suscribirte. El canal se llama Ventures Go. Y muchas gracias por estar aquí. Disfruten esta platicada con Daniela Rodríguez. Que a mí me dio mucha vida, mucha paz, mucha calma. Y es lo que yo digo. Hago mucho clic con ella en lo que nos transmiten ciertos videos. Y es lo que queremos transmitir. Aquí abajito te dejo el link de la isla ventchorteana por si te quieres unir. Te dejo el link del nuevo canal por si quieres suscribirte. Así que... Enjoy. Esto es Titanes de la Industria. Yo soy Héctor de la Hoya Ventures. Ben Shorts y los Titanes de la Industria. Es que ya hay reaccionando. ¿Ya estamos grabando? Ah. Ya. Ah. Yo no sé. En el chisme. Pero sacas de que ya hay reaccionando a la reacción. Sí, bebé. Claro. Pues de eso. De eso. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿De dónde vengo yo? Pero eso hacen en Twitch. Sí, pues sí. El Twitch. Es que ahorita ahí en Twitch puedes hacer de todo. Antes era de que el puro jueguito y ya. Claro. Pero ahorita ya puedes hacer de todo. O sea, comer en vivo, dormir en vivo. O sea, hay gente que dura más de 72 horas ahí. ¿De qué dormís? De que, o sea, aquí está la cámara y nosotros así. Hay uno que me encanta. De una morra que está acostada. Y si tú le donas, te patea algo. Ay, me encantaría trabajar de eso, güey. No. O sea, imagínate que te donan y suenan bien celulares. Aquí tenemos que estar platicando. Allá nomás acostados tú. Y ya. Y se ve que ni se mueven. Ya están bien hartos, ¿sabes? De que está suena y suena. Y ni alcanza. Pero de veras son de ganar. ¿Tú por algo están ahí? Claro. ¿Has visto a las chinitas que... Bueno, dije chinitas, pero sabrá Dios de dónde son. Pero que rentan, no sé, un pedacito de la calle. Y de que hace cuenta que yo aquí afuera, de que rento la calle entera. Y de que varias streamers. Ponen un chorro de ring light. Sí, sí, sí. Y ya tú rentas tu pedazo, te dan tu micrófono y tu pantallita y estás en el en vivo. Fábrica de influencers. Así es. Eso está cañón. Me hubiera encantado. Voy a abrir esa impresa. Uno le batalló. Uno le batalló y ahí nomás tienes que rentar tu pedazo. Pues no sabía. Buscando un cuarto. Sí. Pues mira más o menos. Más o menos lo que estabas haciendo, bebé. Oye, en tu podcast, tú hablas como de todas estas conspiraciones, ¿no? Yes. Y cuentas que sí crees en ellas. Es que, güey, a mí se me hace bien valiente que puedas hablar de esas cosas. Una vez, hace poquito, un comentario que decía, me cae re bien la Daniela Rodríguez. Y decía, y coma. Era un tuit. Que difícilmente en Twitter dice, ves tú de que me cae muy bien la Daniela Rodríguez. Sí. Y dice, coma. Porque allá anda diciendo que la tierra es plana y le vale. Y dije yo, pues sí, no me había dado cuenta que era algo serio, ¿sabes? Que era algo denso, vaya. Sí, que hay toda una comunidad. O sea, ¿viste el video de ese vato que se subió a un cohete para probar que era plana? Y se cayó. ¿El vato? Pues sí, el cohete. Pero, ¿cómo que se cayó? Pues él quería como que ver. Pero, o sea, él hizo el cohete. Él hizo el cohete. Ay, no, pues sí. Pues no se le iba a patrocinar la NASA. No, pues sí, pero dije, a lo mejor alguien, alguien, algún gobernador, no sé. Seguro en Patreon. Pero, pues tampoco, ¿cómo vas a construir un cohete que sí llegue para allá contigo, ¿sabes? Pero aparte no sabes a dónde vas. Ajá, o sea, siento que no hay manera de que eso salga bien. Pero yo sí vi un video de uno que lanzaron y que, porque luego siempre, ay, yo ya convirtiendo esto, bienvenidos allá del podcast. Pero es que hay uno que es un muchacho que está explicando, ¿no? De que, esta es la razón por la que no nos enseñan el trayecto completo de los cohetes. Siempre lo cortan a cierto punto y sale un video completo y se detiene el cohete como si tocara un techo, el domo que le llaman. Ah, ya, ya, ya. Y toca el techo y queda así como cuando se traba una maquinita hacia una esquina o algo así, así, tuc, 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 y ahí queda. Pero era un video real. Pues, pues, se ve real, bebé. De que, yo lo vi muy real. Yo lo vi en TikTok muy real. Pero ahí es donde viene de que hay un domo arriba de la tierra. Pero te digo, yo sí creo en estas cosas, pero también creo en el otro lado que sí, te digo, mañana Jesucristo baja y me dice, oye, estás mal. Ese es mi apocalipsis favorito. Que bajara Jesucristo. Sí, yo también lo quiero ver. O sea, siento que es el más colorido. Ay, sí, me encantase. Los jinetes. Me encanta. Todo eso. Pero es que me encantase que de verdad bajara y saliera de que en las noticias, ¿sabes? A contarnos algo de que. Pero siento que nadie le creería. No. Como pasó la primera vez. Es que yo también me he puesto a pensar, o sea, ¿cómo va a querer bajar de nuevo? ¿Sabes? Si ya probamos una vez que no le íbamos a creer. Además, si la tierra es plana, va a llegar por un lado. Va a llegar del lado, bebé. Caminando, no flotando de arriba para abajo. Me encantaría. No, pero es que, o sea, a ver. Lo que, lo que, ¿tú cómo, cómo creciste tus creencias, vaya? Ultra católico. Yo también. Y yo las creía. O sea, y ya ves que de chiquito todavía es más fantasioso. Es que a mí me regañaban cuando decía que yo era ateo. O sea, yo decía que, ¿sabes qué? Se me hace raro que después de clase de ideología me digan lo contrario. ¿Cómo voy a pasar las dos con diez? Sí, güey. O sea, ¿verdad? Había cosas. Bueno, también siento yo que no sé cómo fue tu vida, pero en mi colegio católico, sí como que se callaban ciertas cositas para que favoreciera más del lado de la Biblia. ¿Sabes? Ah, ok. O sea, escondían poquito la ciencia. Oye, pues, para empezar, el tema de la sexualidad era de que, venga, 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 y ya. Sí, de qué. Pero en el otro tema que sí, de los ecosistemas que no sé qué durábamos días. Eso sí. Y yo decía, bebé, estoy más cerca de mi cuerpo. Ajá, de cómo inició el mundo. Sí, ajá. Pero, a ver, me quiero poner como filosófico. ¿No sientes que la gente a veces luchamos por creer en cosas que nunca vamos a poder probar? Sí, porque eso es fácil. A la hora de creer, perdón, si esto suena muy raro, pero a la hora de creer en el amor. Que varias veces nos ha probado que no, pues, también. No creemos. Sí, 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 sí. Y el amor, es que ya sueno como iglesia yo, pero el amor está en todas partes. Y el amor está en todas partes. Y lo puedes vivir. Sí. Pero prefiero que me dé miedo. Sí. Y creer en otra cosa. Pero porque el amor está más cerquitas, ¿no? Y por eso lo ignoramos. Ajá, o sea, el amor está más cerquitas y nos ha demostrado que sí hay dolor dentro del amor. Porque hay decepciones, ¿sabes? Claro. Que ya si nos vamos a lo más puro del amor. Ya tengo pruebas. Ajá, ya tienes. Si vinieran los aliens y nos pellizcaran, también sería que, a ver, espérate. Pues, hazte para allá. Ajá, ajá. Y del otro, como no lo conocemos, o sea, tan de cerca, lo tenemos muy idealizado. Es muy fácil idealizar a Jesús, idealizar a todo eso, todas las religiones. Porque está lejos. Porque no los conocemos, no es tan palpable como el amor, ¿sabes? Porque el amor ya lo experimentaste con tus papás, lo experimentaste con tus novios, tus amigos y así. Sí, pero la situación, yo creo que el tocar lo espiritual, sí tardas tantito en llegar a eso, ¿no? Pero qué difícil como privarte, o sea, de que sí creer en el amor. Ajá. Y luego después decir, no, ya no creo. No existe. Yo creo que es un engaño siempre a las personas que no. Porque yo también a algún punto llegué a decir de que el amor no existe, ¿sabes? Yo me agarraba mucho del rollo de que todo es una reacción química y que no sé qué. Y que todo tiene su final, los humanos, pues sí, no nacemos para casarnos y todo eso, pues. Pero ya después que me tocó enamorarme de la persona en la que estoy enamorada ahorita, dije yo, de verdad, esto es un amor sin condiciones, ¿sabes? Porque yo como que sí estaba acostumbrada al amor de mis papás y todo eso, pero siempre hay como que tantita condición. O al menos así lo veía yo, así lo sentía. Eso que dices, de que le ponemos al amor solo una figura de que cuando me case. Sí. De que eso es, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, como que lo deformamos todo y tampoco sabemos aceptar los otros tipos de amor. Sí. Que son igual de, bueno, sin necesarios. O sea, el amor sí es bien infinito y es bien moldeable para lo que tú quieras. No hay reglas. Claro. Pero lo que hemos hecho todos estos años, la humanidad, es seguirle poniendo más y más reglas al amor, ¿sabes? A la bestia. Tras, bebé. Tras, bebé. Sí, se necesita ya como suscripción. Sí, todo. O sea, es todo. O sea, ya hay mucha etiqueta, ya hay mucho. Mucha condición. Sí. Porque realmente toda, por ejemplo, la sociedad ahorita lo que nos dice es de que, ay, no, no, amiga, es que si vas a agarrar a tu novio fulanito de tal, tiene que ser así, 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 así. Y la fulanita la que está escuchando eso se encuentra con un hombre totalmente diferente a eso. Que es el amor de su vida y que la ama de verdad y no tiene esas características, pero de verdad es amor. Y le dice, ay, no. No, porque toda mi lista es diferente. Porque esto es mi lista de amor. Y ya no quedas. Sí. Confundimos muchas cosas con amor. Y luego ese vato que creía en el amor, ya no cree y es un círculo vicioso. Que dentro de su cabeza, en su casa, solito, en su cuarto, sí cree en el amor y está llorando porque no tiene el amor. Pero allá afuera sale y dice, yo no creo en el amor. Y ya nadie se le acerca porque es un vato que no cree en el amor, ¿sabes? Y es poner una barrera. Ajá. O sea, creo que también poner esa barrera es defendernos de que... Sí. Porque luego también entra gente, y yo, ni siquiera acabo una oración y ya estoy empezando otra. Espera, te digo... Emocionado con el amor. Esto es verdad. Yo te píjate atención, mira. Del cuento. Tratando de luchar. De la religión al cuento y luego el amor. Me encantó, bebé. Sigamos. Sigamos en ese libro. Déjame ver si le encuentro el archivo. Sabrá Dios que estabas diciendo. Déjame ver. Es que abro como 30 tabs. No, yo no puedo. Déjame la cierro. Yo no sé por qué me atreví a hablar en cámara si no puedo hilar yo muchas cosas, güey. Me trabo machi. La magia de la edición. Es una bendición. Por eso los en vivos a mí me cuestan, ¿eh? A mí no me gusta. Me quedo como que me trabo. ¿Te da miedo? Sí, me da miedo los en vivos. Es que a mí también. Es que siento yo que de repente uno dice cualquier... O se va a meter a alguien. O se va a meter en el diablo. Y te va a provocar. Al en vivo, exacto. No, a mí me da miedo porque siento que a veces uno es bien tonto para hablar. Por ejemplo, ahorita que te dijera, ay, la cochina flor que tienes aquí. Y la gente ya en internet. De que no. La Daniela Rodríguez se le agredió el sed al... La flor típica de mi pueblo. Sí, ándale. Y yo, bebé, yo nomás era un comentario, ¿sabes? Claro. Y siento que ya en el formato YouTube o video, ya que tú vas a revisar para editar, ya como que... Yo sí ya tengo buen filtro en la cabeza de saber de que a esto sí es un poco ofensivo. Después de eso, eso sí. Y aún así me han cancelado. Pero aún así creo que mi filtro ya va creciendo. Creo que ya también es un miedo a no ser nosotros mismos. Ah. Tengo una pregunta. Que llorara yo. Imagínate que... Que llorara yo. Imagínate que abrimos Hogwarts para creadores de contenido. Me encantas. Y tú eres la McGonagall. Me encantas, bebé. ¿Cómo qué lección les darías? ¿Así en el primer día de clases están tus Gryffindor, supongo? No sé qué casa sea. Ay, no sé, la neta. ¿No sabes qué casa eres? Yo no sé. Yo porque, la neta, uno dice luego una y ya llegando allá igual y me hago mala, ¿sabes? Yo siempre he sido Slytherin. ¡Ah! Y qué soporte. Me encanta. Me encanta. Es que no sé. Los Aries somos muy Slytherin. Sí, 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 sí. Ni modo. Siento que va por ahí. Es que siento que está más divertido, la neta. Yo al Harry Potter me caía de reguardo. Exactamente. Yo sí fuera la que dijera. 50 puntos. No, es porque es el elegido, bebé. Y a mí no me parece yo fuera del otro lado que estuviera diciendo, ¡Ey, maestra! ¿Por qué le está diciendo a él y no a mí, ¿sabes? Entonces, me aventarían para allá. A mí se me hacía mal que sabían que el que no debe ser nombrado había regresado y como quiera mandaban a los niños a la escuela. Ay, eso se me hacía. Decían, ya pagué la colegiatura. Así estudian. Es que desde el día uno esos niños corrían peligro. Desde la escalera que se movía y no te avisaba. Yo decía, güey, ¿a poco no se cae alguien de ahí? O sea, güey. Porque él tenía dos días de saber que era mago. O sea, los otros igual y en su casa, mágica, se afincaban. Sí, sí, sí. Pero él así de una lo quisieron aventarnos. No, a mí es una historia muy irreal. Que te muerdo un árbol. Quejándonos de una historia totalmente fantasiosa. Porque no es irreal. ¿De qué estábamos hablando? No, de él. De la escuela de magia de creadores. Tú eres McGonagall y les tienes que dar un consejo a los alumnos que van llegando. Yo digo que se esperen. Yo les dije, espérense un tantito. Primero sientan las emociones que están sintiendo. Espérense unos dos días o hasta un año. Y después lo cuentan. Ok. A veces uno trae las emociones a flor de piel. Pero luego cuando uno habla muy, muy transparente de su vida, como estamos viendo con muchos creadores ahorita. Sientes la necesidad de ya salir a contarle a la gente, ¿sabes? Es que es un... ¿Puede ser un reality tu vida? Sí. Y eso yo nunca lo he logrado. Eso. Caer en que tu vida sea un reality sin ser un reality. Porque un reality aún así está editado, está curado, está... La producción te cuida. Sí. Va para un fin, va para algo. Pero si estás enseñando tu vida sin filtros... No hay un límite. Ajá. O sea, ¿qué te estás guardando para ti? ¿Sabes? Claro. Cuando me lo decían, yo decía, pero es que yo quiero ser real. Pero eso no está peleado con ser real. Simplemente es esperar, limpiar tu información para sacar a relucir allá afuera lo que quieres decir. Es que también como uno como profesión... Está cañón que te pidan ser real y a la vez ser profesional. Sí. Entonces, ¿y profesional de qué manera cuando esto es nuevo, no? Sí. Es que es raro. También eso a mí me pasó que yo no... O sea, así que cuando uno trabaja, pues ponle que de arquitecta. Nunca he trabajado de arquitecta. Pero un trabajo de esos, como que tú ya sabes, ah, paso uno, estudiar esto. Paso dos, hacer esto. Paso tres, porque ya hay mucha gente que ha hecho eso. Ya está muy marcado los pausos a seguir. Pero en esto que hacemos, está como que... O sea, para empezar, tú fuiste la primera generación. El Yair de los youtubers se dice. Sí, bebé. Sí, bebé, lo que le llamaban. La locura. Pero, o sea, yo no entiendo cómo le hiciste para decir de que, ah, ok, ya grabé videos. Ahora de aquí voy a hacer un libro. Ahora de aquí voy a hacer esta... Esto. Esta... ¿Sabes? O sea, no sé cómo... La ansiedad de no tener que comer. No, pero... O sea, todos nos lo íbamos inventando. Ajá. Pero creo que la diferencia es que mi intención no era hacer mi vida un reality. Es que, ¿sabes qué? Ustedes empezaron sin saber que lo que hacían ustedes era dinero, ¿no? No. O sí. No dinero, pero yo quería contar historias. Pero es que antes, cuando tú empezaste la plataforma, ¿pagaba algo? Según yo, no. Según yo, no era remunerado en ninguna manera. Entonces era literal el querer crear puro, ¿sabes? Exacto. No había nada que lo enfermara. Y nada que nos detuviera, porque antes era que si querías crear, ¿dónde? Sí, sí, sí. Era más eso. Pero te quería preguntar, he visto que has mencionado varias veces como que tú quieres crear esta atmósfera que tú veías en ciertos videos. Sí. Y conecto mucho con eso como que se sienta, como que te sientas arropado viendo los videos. ¿Sabes eso? Sí. Ay, que llorara yo ahorita. Es que de verdad hay dos temas que hasta con que digo yo. Ferra desgraciada. ¿Por qué? Porque el número uno, yo la primera vez que te conocí fue en una fiesta de Monterrey, el de la Navile. Ay, no sé, no hablemos. No, no. No hablemos porque de verdad lo peor, lo peor que ha visto Monterrey. Yo con la chichi de fuera, menos seis grados. Oye, filtrafo humana tirada en el piso. Pero yo en ese momento mi exnovio te fue a buscar para decirte que ella te quiere hablar. Ok. Porque yo toda la vida, haz de cuenta que cuando yo estaba chiquita, pues sí, como que me llevaba con mis papás y así lo normal, ¿no? Pero empezó a entrar la adolescencia, justo antes de la adolescencia. Y empezaron a estar, empecé a sentirme yo sola. Empecé a sentir lo que viene siendo la depresión y la ansiedad, pero en ese momento no sabía qué era, problemas alimentados y demás. Entonces como que empecé a desconectarme de mi núcleo, de mi familia. Y pues con mis amigos, pues igual. Realmente no sentía como que una compañía sincera. Sí. Y después en eso entran los youtubers, que entras tú, entran los youtubers de los británicos, entra el wherever, la yuya, y encuentras una persona que no quiere nada de ti, ¿sabes? Encuentras una voz de verdad que tú dices, nomás está ahí acompañándome, no me está pidiendo nada, no me está juzgando de nada. Solo está ofreciéndome su persona. De la manera más pura, pues porque eran videos, o sea, súper, súper limpios, ¿sabes? No había, no había polémicas, no había nada. Realmente eran ustedes hablando de lo que ustedes sentían. Y eso a mí me salvó por muchísimo tiempo. El tener la compañía de ustedes fue de donde yo me agarré para yo decir, tal vez no tengo a nadie, pero estas personas que están sabrán, ¿dónde viviendo? Piensan igual que yo. Y yo tal vez puedo llegar a hacer eso, ¿sabes? Y tú, ¿ya? No, me siento muy bonito. Sí, y la verdad yo ahí, de la manera en que ustedes me hicieron sentir a mí, fue cuando a mí se me incendió esa llamita de yo quiero hacer eso por otras personas, ¿sabes? Claro. Y siempre yo he buscado que mis videos o que lo que yo hago se sienta así, que sea una compañía, o sea, ponle que a veces esté haciendo tonteras, pero esas tonteras le están rellenando el cerebro a alguien, ¿sabes? Claro. Y creo que con el tiempo te das cuenta que no es tan complejo. A veces uno en la loquera quiere probar X o Y. Sí. Y te pones como metas imaginarias, pero es de que al final es hacerle la vida más fácil a la gente. Y eso es que se le olviden sus problemas. Sí, sí, sí. No es, no sé. Y solo, solo, de verdad, yo cuando, cuando los buscaba a ustedes, yo solo buscaba que alguien me rellenara el cerebro, porque si ustedes no lo rellenaban, algo malo estaba ahí, ¿sabes? Sí. Las voces, lo que quieras, como lo quieras llamar, pero ustedes hacían como que esa pausa por esa hora o media hora que duraba el video. Y el, cuando yo me, cuando yo me pongo en las redes sociales, era mi objetivo número uno, ¿sabes? El que las personas dijeran, ay, me ayudaste un ratito. Entonces, la primera vez que yo recibí ese comentario, yo sentí que ya la había armado, ¿sabes? Claro. De repente me llegan un montón de comentarios por TikTok y todo eso, diciendo eso mismo. Y de verdad, yo, yo sé que está bonito de repente cuando nos vende que en premios y en cosillas, así que para la gente creen que es relevante, pero lo más bonito que he sentido yo es en mi casa, leyendo las cosas que me dicen. ¿Y qué elementos agarras tú para que sea como cozy lo que haces? O sea, que la gente se sienta arropada. Yo creo que primero que nada, el yo estar cómoda. Nunca, o sea, por ejemplo, a mí, pues, si me ves ya en el gran evento, traigo el corset, la chichi de fuera y la peluca y la madre, ¿no? Pero no me gusta como que eso, o sea, yo, me han criticado también por ser un poco cuachalota, vaya, porque de repente, pues, en la mañana. Aunque siento que nadie entendería la palabra cuachalota, pero I get it. Y tú, mm, 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 that's right, sí. Están teniendo esa palabra. Cuachalota. O sea, pensé en el chanclas, güey. Sí, es que es todo un concepto el ser cuachalota, pues. Y la gente, pues, la gente está acostumbrada que la mujer de la red social amanece con pestaña, viene arreglada y todo, pues. Y yo no ofrezco eso porque no es lo que soy. He peleado mucho con esa situación de tratar como que de no ser una persona, un personaje en las redes sociales, ¿sabes? Entonces trato de estar cómoda en pants, en calcetas y una chamarra. Y un bote de agua. Y así es como te está viendo la gente también. Ajá, ajá. Y siento que eso es muy importante, como que el ambiente en el que ellos vean que así como estoy sentada ahí, puedo estar sentada en su sala, ¿sabes? Claro. Y de eso, lo siguiente, hablar con la verdad, creo yo. O sea, a mí no me gusta ser mentirosa. Tal vez yo puedo omitir ciertas cosas de mi vida por proteger a los demás, pero siempre soy sincera. Al menos el sentimiento que estoy viviendo lo trato de contar. ¿Y qué es tu vida? O sea, que también es como, tenemos que separar a veces ciertas cosas, ¿no? Ay, sí. Tenemos que protegernos. Sí, y eso también fue difícil para mí, porque te digo yo, en mi querer ser honesta, en mi querer ser transparente, pues como que, no sé, o sea, de repente como que comunicaba ciertas cosas y yo decía, después me arrepentía, ¿sabes? Después, meses después me arrepentía porque ya después me daba cuenta de que no, Daniel, es que no era así, era así, así, así. Pero también, o sea, qué raro crecer en el internet, ¿no? O sea, imagínate tú y yo de 15 años hablando en el internet y ahorita verlo de que, güey, ya no, ay, cállate, ¿sabes? Güey, mío, de hace dos semanas. Bebé. O sea, es lo que yo le estaba diciendo a mi psicólogo, es que no sé, o sea, me pregunta cosas, pero le digo, es que los sentimientos cambian así, o sea, yo soy otra de la semana pasada a esta. He cambiado mucho y no sé cómo, cómo ser transparente sin estarme contradiciendo, ¿sabes? Es que también está cañón porque hay factores de la vida exterior que nos afectan, que no son de redes. No sé, yo cuando estaba morro era de que voy a salir de fiesta. Traigo el corazón roto, voy a borrar Twitter, voy a borrar Instagram, voy a borrar todas las redes porque no vaya a ser que vaya a poner algo. Y alguna vez lo pusiste, ¿eh? Sí. ¡Ah! Pero ya no existe. Ay, por tanto, ya no existe. Borro, borro. Pero sí era como cantando esta canción de Maruma. ¿Por qué nos dará esas cosas? ¿Por qué? De querer demostrar algo, de querer enseñar algo. Porque a veces le quieres mostrar solo a diez personas o una persona. Ah, sí. Y se te olvida que también estás en tu oficina mostrando. Ay, lo peor. La neta, eso también me parece lo peor. Exacto. O sea, tú tienes un Instagram privado, yo no. Ay, fíjate, yo una vez me encontré tu Facebook privado. Porque las marritas de que encontramos el Facebook del Ventures y yo picar. Era mucho problema. Había como, había como quince. Sí. Pero había vatos que utilizaban para, ¿sabes de qué? Estafar y la fregada. Está muy peligroso. Yo seguía, yo seguía varios Justin Bieber. Varios, varios. ¿Justin Bieber? Sí, en Facebook, pues, o sea, ponían real. Justin Bieber, real. Y yo, bebé, seguro. No. Hola, ¿cómo estás? Hi. ¿Qué? Entonces, es que yo me la creí bien. Hasta mi interacción con el Justin Bieber. Ay, lejos. O sea, eran pláticas. Y varios, ¿eh? Qué horror. O sea, contaba con varios. Y aparte hablar en español un chorro, ¿no? Sí, claro. Y yo decía, mira, fluido. Qué lengüe. Fluido, me encantó él. Sí, pero yo sí me creía más chingas esas cosas. Ya no me imagino ustedes, pues, sí. Antes de que me verificaran en Twitter, había un cabrón que literal tenía mi usuario. Ay, lo peor. Y mentaba madres todos los días. Lo peor, yo tengo una en Twitter. Y no la han desaparecido. No, o sea, yo ya he mandado de que, oigan, a Twitter. Porque amaneces con enemigos que... No, me he metido en problemones, ¿eh? Por esa cuenta. Y como yo no estoy verificada en Twitter, o sea, pues, no se sabe. Claro. Entonces, he mandado de que, oigan, por favor, bájenla, porque es mucho odio. Y, o sea, ahí es la misma foto y están... ¿Qué es esa persona, güey? No entiendo, no entiendo. Pero, de verdad, cada que yo hago un mínimo cambio en mi Twitter, lo cambia para que se parezca, ¿sabes? Qué terror. Ay, lo peor, sí. Pero ya me salí de Twitter por eso. Intenté volver, me salí una vez. Me encantó. No me he vuelto a usar. A mí me dio un... Dicen que son 21 días. Como cualquier adicción. Sí, me costó. Porque luego lo eliminaba, pero me metía por el robo. ¡Los caí en la... Sí, en la cúpula, abriste. Ay, ahí lo tenía abierto. Me engañaba nomás yo. Y yo de que... Mucha guerra, mucho... Lo peor, lo peor, lo peor. Sí me divertía. O sea, la neta, risas no faltaron de repente. O sea, la neta, la gente es muy chistosa ahí. O sea, sí agarras mucho cotorreo. Sí, pero prefiero que un memero le tome un screen shot y ya lo disfruto. Sí, y me lo pase por Instagram. Sí, 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 sí. Yo también, desde que me sal... A mí me dieron ese consejo de que Daniela, salte de ahí, vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Y yo decía, no. Porque la neta sí me pesó mucho porque la interacción con mi gente era más instantánea. ¿Sabes? O sea, podía contestar más rápido. Que ahí estamos todos. Sí. O sea, está el papa. Sí. O sea, estamos todos iguales. Los presidentes. Padrísimo. O sea, fuera del odio que existe, es padrísimo. La neta se siente todo como que... Pero como que todos en guerra. ¿Te acuerdas en los libros que estaban todos los monitos agarrados de la mano? Así. Arriba del planeta. Sí, sí, sí. Eso era Twitter. Ay, pero ya no lo es. No, y desde hace mucho dejó de serlo. Pero yo sí me aferré mucho de que estar ahí. Porque como que no quería perder esa interacción como que instantánea. Con la gente. Claro. Pero sí sacrificaba mucho. O sea, yo mis peores momentos los pasé gracias a Twitter. Yo entiendo el nivel de tristeza que puede estar viviendo un ser humano, ¿sabes? Entonces, imagínate ver en las redes sociales una persona que, pues a nosotros por más que contemos que estamos tristes, que lo que sea, hay mucha gente que idealiza nuestra posición, quieras o no. Entonces, imagínate estar tan triste, tan decepcionado de tu vida y ver a una persona que la estás idealizando de que es feliz porque tiene esto, 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 está aquí, conoce a tal, está haciendo esto. Lo único que quieres hacer ya en ese nivel de tristeza es matarlo, ¿sabes? Es acabar con él, te quiero herir. Quiero que esa felicidad se acabe. Es que está cañón porque es algo muy bonito. O sea, el mitoto está bien padre. Sí. Pero no porque tenga una lona atrás con un chorro de marcas y traiga ropa prestada. Sí, sí, sí. Estoy viendo. No, y es que, o sea, yo nomás me he dado cuenta que los dolores cambian. Ok. Nunca cesan, ¿sabes? O sea, y no de la manera de que ya nadie va a ser feliz en esta tierra, no. Ajá. Sino de que siempre hay dolores. Siento yo que a mí lo que me ayudó fue entender que me pare donde me pare. Porque a mí lo que me pasó es que yo cuando estaba chiquita y tenía todos mis sueños e ilusiones, yo pensaba que teniendo ciertas cosas iba a poder ya ser feliz. Entonces, ¿qué pasa? El universo, Dios, como lo quieras ver, me da todo lo que yo pedía y tras la cachetada en la cara que aún así era la mujer más infeliz del mundo. Esto fue en un punto ya en redes. Sí, esto fue el primer año en el que la gente me, que fue hace dos años creo, me descubre en TikTok. Ok. Y me empiezan, me empiezo a cumplir todos mis sueños. Yo creo que el último que me faltaba serás tú. Hasta ahorita ya, bendito Dios. Se me olvidó y me invitó a algo. Te digo, cumplo todos mis sueños y regreso a mi casa y estoy peor y no estoy feliz. Entonces, me doy cuenta. ¿Qué crees que era? ¿Como darle check y ya no tengo nada que hacer? Es que... ¿O no se siente como pensé que se iba a sentir? Eso. Yo creo que todo. Yo creo que todo. El hecho de que yo tenía como que una lista de que lo veía tan inalcanzable, pero a la vez trabajé tanto para lograrlo que no me hace match que lo veía inalcanzable, ¿sabes? Si lo veía tan inalcanzable, ¿por qué trabajé tanto para ello? Ok. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, dentro de mí creo yo que sí creía que lo podía lograr, pero... ¡Qué bonito! Sí, siempre fui muy perfecto. O sea, es agradecerse... No sé, como cuando hablamos... ¿Tú hablas con tu yo del pasado, no? Sí. No, es que yo tengo mi totazo. O sea, yo voy y regreso y le digo, hazlo así, 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 porque lo vas a hacer así. Es que aparte es de que... Bueno, para mí es de que los Avengers, el de 15, el de 20, el de 25... El de 28 la cagó, vinculero, pero de repente le hablábamos. No lo invitamos. ¿Qué le dices? Yo, mira, la neta, esto se va a oír ya muy así, muy tripeado, pero yo me di cuenta que la vocecita que yo escuchaba cuando estaba chiquita de sigue, adelante, haz esto, vete para allá, no dejes que lo que te dijo fulanito te mueva, tú muévete por acá, hazle así, háblale a fulanito, todo eso. Me di cuenta que era yo, de verdad, mis meditaciones se enfocan en hablar con ella para poderle decir, ánimo, tal vez no tienes a nadie ahorita, pero estoy yo. Claro. ¿Sabes? Yo te voy a jalar desde allá para acá para que logres estar donde yo estoy, ¿sabes? Y sin querer, tú eres esa persona también para otras niñas. Sí, sí. Y eso pasa como mágico, ¿no? Sí. O sea, el escuchar a tu niño interior a veces hace que puedas tú ayudar a sanar a otros niños. Sí, yo creo que sí, porque no había, no hay manera de que uno pueda sanar a otras personas si no te sanas tú. O sea, no sé, como que yo, yo uso todas mis técnicas que uno sabe para sanarse, que si hacer ejercicio, que si meditar, que si pastillas, lo que le quieras ver, pero fui como mi conejillo de India, ¿sabes? Para poder ya después salir a decirle a la gente de que, oye, mira, tal vez si le haces por aquí lo podemos lograr o tal vez ni siquiera, no me gusta dar mucho los tips, porque siento que cada… Todos somos diferentes. Ajá, cada camino es diferente y como que si a mí tal vez me funcionó pintar, a ti te va a funcionar cantar, pero trato de comunicar el sentimiento, ¿sabes? Si te voy a dar ese consejo es de que trata de buscar algo que te guste, que no hayas explorado, ¿sabes? Claro. Tú de niña hacías algo que ahorita estás… O sea, ¿cuál fue la precuela de lo que estabas haciendo ahorita? Ajá, ¿a qué jugabas? Yo jugué, yo jugaba a ser Belinda, yo me ponía una… me ponía una falda larga así en la cabeza, porque cada vez que la Belinda salía con pelos largos, me ponía una falda larga aquí. Y salía y le decía, le decía a la que nos ayudaba a planchar la ropa, le decía, Toyo ya, porque le decía Toyo ya, Toyo ya, porque se llamaba Teodora. Toyo ya, dime Belinda, ya no me llamo Daniela. Y era de que, ahí viene la Belinda, ¿eh? Entonces así yo… Toda la vida jugué a hacer eso, después llegó Hanna… no, después llegó Código Fama, bebé, ¿no? Yo decía… ¿Quién salió de Código Fama? Sabrá, el… ¿Diego Boneta? El Diego Boneta, es el que me acuerdo. Pero hubo varios, porque de ahí salían para las novelas, ¿te acuerdas? Sí, ah, de Ale… Alebrijes y rebujos, que no se te olvide. Es que yo le decía Alegríjes, porque están muy felices. Los Alegrés y los Cristes. Me encantó, me encantó, tú eres chiquito, mira, así el cerebro, así. Me hace más sentido. Y entonces, claro, no, pues del Código Fama yo decía… Tú decías, yo voy a llegar. Yo quiero ir para allá, pero no quería cantar, o sea, ¿sabes? Yo no sabía ni qué quería hacer, yo solo decía, qué padre que ellos estén ahí, que haya cámaras y que jueguen, o sea, porque yo siempre lo vi como un juego, ¿sabes? Después llega Hanna Montana, no, hombre, yo decía, súper, sí, quiero ser. Pero yo no sabía por qué, o sea, no me iba a lanzar a la cantada, ¿sabes? Ni a la actuada, ni a… o sea, ninguna de las artes yo decía… Y después tengo video… Ay, perdón, tengo videos de que la camarilla así toda chirrica y yo grabándome. Ni hay audio, o sea, creo que la cámara ni tenía audio. Es algo de… Con el uniforme de… Y esto, y que como que diciendo algo del uniforme y brinco y va, o sea, y me llevo la cámara y siempre como que yo… Mi hermana es la que siempre tenía o una cámara para fotos o la primera que tuvo un aro de luz, que antes el aro de luz era porque ya eras profesional. ¡Guau, sí, claro! Cuando recién salió el mío era de… todavía de bombilla, no era de let, ¿sabes? Era de bombilla, bebé. Y con un forrito así de tela chirri. Pero con… Mi hermana los empezaba a comprar, que pa' la fotografía y que no sé qué, porque le gustaban esas cosas. Y es cuando yo empecé a grabar. Pero a mí, te digo, me entró la… 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 la flamita de… Tal vez esto es lo que yo quiero cuando los vi a ustedes. Ese sentimiento, digo, pensando cuando estábamos chiquitos, de que un día va a llegar Hagrid y me va a decir que soy mago. O yo de que un día voy a descubrir que soy Saiyajin. Bebé. Agárrense. Yo… Porque un recreo… Yo juraba, un recreo no me controlo. Me hacen enojar y no lo controlo. Yo… yo creía que me iba a casar con Justin Bieber. O sea, yo estaba segura. Yo por eso me conecto mucho con la Claudia. Porque yo de verdad, digo, súper sí. Yo creía, o sea, yo de verdad veía esas historias de… de que eran historias de que ponían… Que ponías tu nombre. Sí, de que tu nombre en la rayita abajo y te daban de que un… un enlace para ver tus outfits y todo el día. De que traes puesto esto. Y tú de que… Ibas a ir a esta cafetería y te ponían la foto y fantaseabas, ¿no? Entonces, yo sí creía de que en algún momento me iba a tocar esa historia, ¿sabes? Una historia así como que fuera de… de este mundo. O sea, yo iba a aeropuertos y yo decía, ahorita van a descubrir. ¿Sabes? ¡Claro! Ahorita van a descubrir. ¿De qué me van a descubrir? ¡Ay, exacto! Ahora Dios, no estaba dando nada. Pero un día va a pasar algo. Sí. Yo siempre pensé que un día iba a pasar… ¿Y sabes con quién? Con esa Isabel Fernández, ¿verdad? Sí. La Shanna. Sí, claro. Y ella me dijo eso también. Me dijo, güey, es que yo desde chiquita yo sabía que iba a pasar algo. Yo no sabía para qué… Eso está cañón, ¿no? Para qué venía. Está raro. Está muy raro porque muchas de las personas que he hablado en el medio me dicen eso de que es que yo ya sabía. Pero así como de… ¿De qué? Es que yo ya sabía. Ajá. Es que yo ya sabía. Pero como… O sea, yo desde chiquita yo decía, es que yo voy a hacer algo en frente de una cámara. Pues no sabía más allá. Claro. Sabía que me gustaba como que el show de hacer show, ¿sabes? Pero no sabía por dónde porque en ese tiempo, te digo, había cosas de que cine, cantar, actrices, novelas… Sí, porque la comunicación era de que X cosas. Ajá. Pero bueno, aquí ahorita ya nos toca hacer de todo. Sí, pero es lo que me gusta a mí, ¿no? O sea, me gusta la idea de que esta carrera, si así le quieres llamar o esta situación en la que estamos viviendo, te deja ir a cualquier lado, ¿sabes? No te encasille en nada. O sea, cuando vas creciendo, siento que hay una época en la que dices, todo tiene que ser más serio, tengo que ser más profesional, no puedo hacer esto, ¿qué van a pensar? Pero luego creo que hay un salto, no sé si te has dado cuenta o lo has sentido, pero hay un salto en el que te das cuenta que todos estamos jugando. Y ahí se vuelve a poner divertido. Sí. Porque ya que me ha tocado como dirigir cosas que no tienen sentido porque yo las escribí. Y digo, güey, están aceptando decir estas palabras. Yo a veces estoy sentada en lugares platicando con gente que digo, ¿quién me permitió estar aquí? O sea, aquí he engañado a tantas personas para este punto que creen que me merezco. O sea, que encajo aquí, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, ya que llego con esas personas que yo creía que era un erudito que te dijera. O sea, él es lo máximo. Fulanito de tal era lo máximo para mí. Yo creía que él ya se la sabía de todas, ¿no? Llego y lo conozco y me doy cuenta de que tampoco sabe qué está haciendo. No, exacto. Empiezo a platicar con mi mamá. Me dice cosas que digo, tú tampoco sabes qué estás haciendo. Empiezo a platicar. Esa es una crisis, hablar con los papás ya como adulto. Y es de que me regañaste un chorro y tú no sabías. Tú ni sabes. Tú no le sabes. Tú ni sabes. Sí, sí, sí. A mí la neta, más que crisis me dio mucho alivio. Ok. Como que el saber de que, ay, nadie sabemos qué andamos haciendo. Exacto. ¿Para qué me estreso? ¿Sabes? ¿Para qué juego a qué sé? La mejor manera en la que yo me he relacionado con personas del medio es tratándolas así. O sea, hablándoles del lado de que, güey, ya sé que tú tampoco sabes nada, ¿sabes? O sea, ¿para qué nos hacemos? Exacto. ¿Sabes? ¿Para qué ahorita conmigo no llegues con ese personaje de fulanito de tal? Ya sé quién eres, ¿sabes? Te ha tocado conocer mucha gente que primero ves el personaje y luego ya la persona. Sí. Y pues es que yo, pues te digo, yo recién me metí al mundo de la farándula. Recién empecé a conocer gente. O sea, yo a todos los veía de redes, pues. Entonces ya después, la neta, la mayoría han sido un buen trago hasta ahorita para mí. ¿Y te ha tocado alguien que tú digas, sin decir nombres, obviamente, pero que tú digas, ¿nunca se le quitó el personaje? Sí. O sea, ¿o ya se lo comió el personaje? Sí. Porque hay gente que sí se le acaba el personaje y ya no existe lo humano que era. Sí, sí me ha tocado. Sí me ha tocado, pero se siente, ¿no? O sea, como que te das cuenta. Yo, la verdad, trato de con esas personas ya no conectar mucho más allá. Sí. Y no puedes. Bueno. No te dejan. Yo siento que cuando hablo con alguien así no te permiten. Ajá. O sea, yo creo que ni siquiera quieren, ¿sabes? Claro. O sea, como que están ya en un punto de que... Ya después que me imagino que tú llevas más tiempo en eso, ¿sabes? Que de repente pasan triquiñuelas en el medio que te dejan. ¿Qué es una triquiñuela? Una triquiñuela. Es como un acto de magia que te dijera. Ok. Vamos, y yo ahorita te digo, hey, esto es coca y en realidad es agua mineral y te la tomas. ¿Dramita? ¿Dramita? No, es como un engaño. Ok. Una triquiñuela. Un engaño de que te venden gato por liebre. Magona gato tal. Sí. Sí, sí, sí. Clase. Triquiñuelas una. ¿Sabes qué sería? Ya la entrada así. Me encantaría, ¿eh? Me pensa contra las triquiñuelas oscuras, dices. Con Daniela Rodríguez. Me encantaría. Ay, bueno, ya me iba a desviar del tema totalmente. Pasa una triquiñuela en la industria. Ah, sí, te hace desconfiar de las personas, ¿no crees? De repente. Siento yo que esas personas que traen como que el personaje es como un caparazón de que ya pasaron por cosas que ya no les hacen tener interés en conectar con otras personas del medio porque creen que viene una triquiñuela por ahí. Y porque el medio es rudo. Sí. Y te topas con gente que tiene sus propios trucos. Sí. O que te quiere usar. Sí, sí, sí. Y hay gente que no cree en el amor. Volvemos a lo mismo, todo se resuelve. No, sí, pero construyes una barrera. Y también hay gente que dice, no sé, a mí personalmente sí me emociona porque siento que esta carrera es muy solitaria. Me emociona conocer gente que se dedica a esto. Sí, 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 a mí también. Porque me gusta platicar de este tema y no es como que fui a la escuela con alguien para aprender de esto. Es que sí, porque hay cosillas que tú, a veces yo sí necesito como que irle a preguntar a alguien de que, oye, es normal que me sienta así por esto. O es, o se te hace, o hasta para pedirle un consejo de que, oye, se te hace que suba el video en 4K o en 6K, ¿sabes? O sea, siento que hay, para nosotros hay muchas limitantes como trabajo a diferencia de otros trabajos que la gente no se da cuenta. Y ahora, una lección sobre emprendimiento. Me trabé, qué fuerte. Yo, la neta, lo que más me ha funcionado en todo, en mi marca de maquillaje, en lo que yo hago de videos y todo eso, yo no vendo nada que no me guste a mí. Claro. Yo, de verdad, yo los videos que hago son los videos que a mí me gustan ver. Yo, el maquillaje que hago son los productos que yo quiero comprar. Te digo, estamos mis tres hermanas, la más grande ve una situación, la del medio ve otra y yo veo otra y eso hace toda una opinión que, de verdad, a las tres nos gusta mucho. Ok. Entonces, yo, eso es lo que creo que hay muchas personas que fallan en eso. Como que, ponle que ahorita tú, a ti te digan que esta flor ahorita se está vendiendo muy bien, pero a ti no te gustan las flores. Exacto. ¿Tú crees que lo vas a vender con las mismas ganas que si realmente te gustaran las flores? Claro. Yo creo que no hay, no hay, no hay mejor cosa que vender que la cosa que tú de verdad crees mucho en ello. Y también es algo que te nutre a ti, ¿no? Sí. Porque creo que lo mismo puede pasar cuando creamos contenido. Sí. De que te subes a todas las olas y es de que, ¿quién soy yo? Ya no me acuerdo. Ajá. Pero ya yo se me gustó. Exactamente. Te pierdes, te pierdes. O sea, siento que sí es como que, es anclar las cosas materiales tantito a tu, a tu centro, ¿sabes? Si mi centro dice que me gusta el mar, pues tal vez voy a vender trajes de baño, bebé. Porque sí, porque va por ahí. Yo iba a decir conchitas. Ay, no. Porque no se me hace que es mejor que yo. No, pero sí o no. Aquí ecosistemas dañados, no. Pero sí, ¿sabes por dónde voy? Es que tú sí piensas en grande. Yo sí voy más allá. Yo andaba recogiendo conchitas. Con esto te cancela, bebé, ¿pa qué quieres? Mejor contrátame a mí. No sabía. Sí. ¿No te dejan llevarte ya las conchitas? ¿Ya no? No, pues o sea, en las... ¿Y el Museo de la Concha en Mazatlán? Pues ahí va a ir chiquito. Ay, de terror. De lo que estábamos hablando al inicio como de la soledad, ¿cómo lo podemos volver algo bueno o algo que nos guste o disfrutemos? Cuando yo me tuve, yo me encerré por la pandemia, no sé si tú también. Sí. Yo antes de la pandemia sí me gustaba salir. Pero en la pandemia no sé si fue ya mi ansiedad, mi terror a la muerte que te dijera, porque la neta estaba bien, o sea, estaba bien de apocalipsis. Y me hizo no querer ya como que mucho contacto con la gente. Después pasa como que lo de TikTok y todo eso, la gente me empieza a conocer y a mí me empieza a dar más ansiedad social salir, porque ahora resulta que la gente me conoce en la calle y yo no sabía cómo reaccionar a eso, ¿sabes? Porque no quería decepcionar a nadie. Y yo me encontraba en un lugar tan triste que yo lo que transmitía era tristeza, o sea, no había más y eso pasa, o sea, si estás enojado ese día vas a transmitir enojo. Entonces me daba ansiedad social salir, porque yo decía es que estoy muy mal y ellos esperan lo que ven en las redes sociales y no lo puedo dar. Entonces me empecé a pelear mucho con salir a la calle y cuando, en ese tiempo justo que mi ansiedad no me dejaba salir a la calle, mi cerebro era de que tienes que salir, tienes que salir, tienes que salir, ¿sabes? O sea, como que la cosa que no podía hacer la quería forzar, de que no, sí puedo, sí puedo. Salía y me sentía mal. Después empecé a hacer como que mucho las paces con estar sola. Empecé a, porque no, como que no me sentía cómoda con mi casa porque me había, me había mudado de con mis papás a mi casa, no me sentía en casa, ¿sabes? De esas veces que tú estás en un hotel y dices, ya me quiero ir a mi casa. Me sentía en un hotel permanente, ¿sabes? Sentía que no volví a mi casa. Lo que me ayudó fue conectarme de verdad conmigo, conocerme a mí, volverme mi mejor amiga, de verdad. Como que había pasado tantos años envuelta en muchas cosas, que sí el peso, que sí mi familia, que sí el dinero, lo que sea, trabajar, no sé, muchas cosas que yo daba mucho para afuera, pero no me conocía realmente ni me gustaba yo de adentro, ¿sabes? Entonces ese tiempo que yo dije, ¿sabes qué? Me voy a encerrar, voy a dejar de hacer cosas para literal sentarme a pensar cosas. Eso voy a hacer. Me voy a sentar a pensar cosas, me voy a rascar la mente hasta que me salga sangre y yo ya no haya un recoveco en mi cabeza que no conozca. Ok. Porque estaba cambiando tanto mi mundo alrededor que yo lo único que permanecía permanente era yo. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues hay que hacer las paces, ¿no? Entonces mi mejor solución para la soledad fue encontrar una amiga en mí misma, porque ya nunca voy a estar sola, porque estoy yo. Sin duda de repente falla, sin duda de repente se va y me deja sola y me quedo yo. Pero sí trato como de que, hey, cáele para acá de nuevo, ¿sabes? Qué bonito. Sí, está lindo. Para la parte final me gusta pedir dos consejos. All right. Uno del amor y uno del dinero. Fuerte, bebé. Ok, del amor, yo, o sea, yo siento que ya está bien trillado la situación de que primero te tienes que amar a ti para después amar a otra persona. Si es un consejo que yo doy, es un consejo como que agarrado, dos consejos agarrados de la mano. Porque yo agarré una persona, conocí una persona que me ayudó a conocerme a mí misma, ¿sabes? Entonces, fíjate muy bien si no te estás conociendo a ti mismo en encontrar otra pareja, porque esa misma inestabilidad puede ser que la vayas buscando en otra persona. Yo tuve el beneficio de encontrar una persona que me ayudó a crecer, pero aún así creo yo que si me hubiera yo quedado sentada a conocerme y después meterme al mundo del amor hubiera sido mucho más fácil para mí mentalmente. No sé, o sea, hay muchas situaciones en mi historia de amor que contradicen los consejos que te dan usualmente del amor, pero ese es el que yo sí, por más que yo lo haya hecho al revés, sí creo que sí es muy importante primero tocar tu centro para poder después buscar a la persona que te va a acompañar, porque hasta luego puede ser que te llegue la persona correcta y la dañes. Y del dinero, la neta, hay que cambiar, creo yo, la perspectiva del dinero. Yo por mucho tiempo me dio mucho miedo el dinero, me dio como que, pues me daba mucha ansiedad, creía yo de verdad que el dinero podía ayudarme en algo. Te digo, el dinero para mí nunca ha sido como que muy importante si me estresaba por tenerlo, ¿sabes? En el momento en el que me di cuenta que yo de verdad puedo ser feliz con una marucha en el día y puedo sobrevivir, pues qué más necesito, ¿sabes? De ahí en adelante es avaricia, vaya. Yo la neta, desde que me dejé de enfocar en hacer dinero y me enfoqué en ser feliz y darme cuenta, no ser feliz, en disfrutar mi vida, me di cuenta que de ahí se derivaba el dinero, ¿sabes? Mucho o poco me llegaba el dinero necesario para ser feliz porque yo realmente ya estaba cómoda con lo demás, ¿sabes? Entonces no me, el dinero no era mi meta, el dinero solo era como que un barquito que me puede llegar. Está bien pesado cuando ves a alguien que su meta es el dinero porque no hay un límite, no hay metas claras y solo estás haciendo y haciendo y haciendo, pero ¿qué vas a hacer con él? Ajá, no llegas a nada, es como solo un medio, dejar de ver el dinero como la meta y nomás como el barquito que te puede llevar a la meta que es tu paz, tu amor, no sé como que meta tengas, porque la mía siempre, yo antes decía que mi meta era ser feliz, pero la verdad mi meta es estar en paz, la paz siempre es como que... Aceptar. Ajá. Y hasta a veces agradecer. Sí, entonces ahora el dinero para mí es un medio para sentir paz, para poder pagar mi renta, para poder hacer videos, para poder hacer esas cosillas, pues para poder venir a grabar para acá, pero realmente pues no es mi finalidad. ¡Qué bonito! Yes. Y ahora para terminar viene el momento de ya estoy harto. Ya estoy harto de mis amigos que cuando les digo un plan me preguntan quién va a ir, pues voy a ir yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pones a prueba? ¿Me haces sentir menos? Como que tengo que agregar gente al equipo, si yo te estoy invitando es porque yo voy a ir y espero ser suficiente. No se vale que te tenga que tener preparado un itinerario. O sea, el plan es pasarla bien tú y yo y si viene alguien más que padre, si no, ni modo. Pero no se vale que me hagas dudar de que soy suficientemente divertido. Te tengo que entretener. No, es compañía. No es entretenimiento de show. No, deja de cuestionar quién más va a venir. No tengo que prepararte todo el plan. Es ven y vemos qué hacemos. Ya estoy harta. Ay, no, pues yo ya estoy harta que no me den el itinerario. Yo necesito saber de fe a pa qué me vas a hacer hacer. Yo te pregunté para venir para acá de qué vamos a hablar, dame las preguntas, a qué hora. Yo necesito tener mapeado desde que llego al lugar. Ah, pero es una producción. No, yo en cualquier, hasta si vamos a ir a comer, me tienes que decir en qué carro vamos a llegar, a qué hora vamos a llegar. ¿Quién me va a voltear a ver primero? ¿Quién va a estar en la mesa para yo preparar mis diálogos con esa persona? O sea, yo sí necesito punto y coma. Ok, ok. Mi ansiedad no me lo permite. Y ni modo de rima. ¿Tienes otro? Yo te digo la que traía. ¿Estás lista? Ya. Go. Ya estoy harta de que hemos avanzado tanto en la ciencia. Y aún así, el chamoy me sigue manchando los dedos. Creo yo, y mi amigo de allá atrás está. Creo yo que ya llegamos a un nivel en el que podrían ponerle algo más ligerito al chamoy para que no me manche el dedo cada vez. Mira, aquí lo traigo rojo. Innecesario, creo yo. Y punto. ¿Qué? Ahorita las abritas, mira, caen así. Caen así. En picada. Ahorita en el ángel la gente, no, machamoy. Ahorita yo una revolución. Es que no puede ser que sigamos utilizando guantes para estas cosas. Sí. O sea, este es el invento, es lo más que llegamos. A usar el guante para que no. Los guantes existen desde cuándo. No, bebé, no hay aparte mucha contaminación. La rueda y luego el guante. No, 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 no. Y pasan 800 años. Cuando yo sea presidenta, lo primero. Pues bueno, con eso terminamos. Con esto terminamos. Me encantó el mensaje de hoy. Muchas gracias por invitarme, estuvo padrísimo, la neta. No, gracias por venir. Me encantó. Bye. Damn. Damn.